Para todos los saludos los bendigo de manera muy especial a su hermano Félix Aquino Estamos ready, estamos listos, estamos seteados Para esta noche compartir Compartir un tema muy importante Necesario, es necesario hablar esto En esta noche, en este live tan picante pero edificante Vamos a hablar, vamos a hablar Me está diciendo That sounds like fighting too I feel something right now Spicy pero edificante Señores, señores, señores Señores, señores, señores Por ahí está mi hermanito Alejandro de Vertical Oye, aquí está la gente, en este live Alejandro, quédate ahí que te tengo que llamar Te tengo que llamar Alejandro Te tengo que llamar, no te vayas Alejandro Señores, picante pero edificante esta noche El tema picante pero edificante de esta noche son Las citas amorosas Ay, ay, ay ¿Qué tal, Dios mío? Espérate, 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 espérate Las citas amorosas, las citas amorosas La palabra cita se define como el acuerdo Diga conmigo, repita conmigo El acuerdo El acuerdo entre Ay, ay, ay El acuerdo entre dos personas Que se ponen de acuerdo Para encontrarse En un lugar, en un día específico En una hora específica Eso es Eso es una cita Es una cita Una cita es cuando usted se pone de acuerdo Acuerdo como una persona O sea, la palabra acuerdo Es muy importante En esta definición de cita Ok Helin, te voy a llamar Quédate por ahí Que tú eres una sielva con palabras Ay, Dios mío Ay, te la he matado Espérate, espérate Que entonces Tienen que estar de acuerdo Las dos partes Por ahí está Neuris Janet Por ahí está Dennis Rippold Bendiciones Por ahí está Jeremy Bendiciones Por ahí está El pastor Jeffrey Díaz Ay, Dios Este la iba a tapicar Yo voy a llamar Jeffrey Te voy a llamar hoy Míreme, míreme, míreme Míreme Escúchame a mí Escúchame a mí Para que sea una cita Los dos tienen que estar de acuerdo Y lo que lo hace amorosa Lo que hace que la cita sea amorosa Es que haya algún interés Mutuo U amoroso Por ahí está mi hermana de sangre Mi hermana de verdad Rosana aquí No síganla Me están saludando aquí Tengo que Ok, es que Dios mío Esto está increíble Señores Lo que lo hace amoroso Es que hay algún interés Algún interés Entre la sielva Y el sielvo Hay un interés Escúchame El interés no es que me le voy a comer La comida al cielo Ay, 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 ay No es que me le voy a comer El pica pollo La yaraba Y la salchipa Ese no es el interés De la cita amorosa Eso es una cita Para comer Eso no es una cita amorosa Es una cita Ay, 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 ay Estoy desatando Porque ahora le toca a ustedes Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¿Entiendes? Si la cita es amorosa El interés es amoroso No de gastadera de dinero ¿Eh? No de comérselo en los cuartos al sielvo Por lo mismo Barón de Dios Si la cita es amorosa El interés no puede ser carnal El interés no puede ser carnal El interés no puede ser Ser panadero Estar topando Donde no se debe de topar No se puede estar Porque el interés es amoroso Y el amor El amor va más allá que eso Estoy hablando en profundidades Para hombres y mujeres solteras En esta hora ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste una cita amorosa? Es un acuerdo No estamos hablando de algo De que como que Como que pasó una reunión No Algo que intencionalmente Se dio una conversación en WhatsApp Se dio un respondedor a la historia En Instagram Sucedió algo Se dijo Mira, te quiero invitar tal día A tal lugar A comer tal cosa Háblanos de ¿Cuándo fue la última vez Que tú invité eso, Lina? Mira, la verdad La verdad La última cita como tal Hace como cuatro años Pero por ahí hay alguien Por ahí hay alguien Al que Entonces llegó el coronavirus Crito Viene Totalmente No, no, no Por allá No pone atención No está activo ahí Como es Ay, Dios mío Cuatro años Lina ¿Y cuál es la peor experiencia Que has tenido En una En una En una cita amorosa O qué un siervo No debería de hacer Mientras esté en una cita Amorosa Con una mujer De Dios como tú Que le aparezca a la novia ¿Pero cómo eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Una vez Una vez me pasó Pero lo que no es fácil Querido amigo Es que era todo Un siervo del Señor De esos que tú sabes Que Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un trastornador Un hombre que escribe En reserva Una oveja negra Con todos nosotros Rubinsky Arby K Dios mío ¿Qué es lo que tú has hecho Conmigo, hombre de Dios? Y esa entrada Rubinsky La gente te estaba esperando Este es el momento Que todo el mundo Estaba esperando En este live Mira, yo vengo hoy Con un espíritu de mansedumbre Ok, mansedumbre ¿Por qué? ¿Por qué tan manso, Rubinsky? Mira Las experiencias Hacen que el hombre Más rebelde Sea armado Ajá Y tú entiendes Que el Espíritu Santo Te ha dado el privilegio De tener las experiencias Correctas Yo Yo creo que el Señor Ha permitido Que yo fracase En esta vida Para que pueda enseñarle A todos ustedes Lo que no deben hacer ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ha fracasado mucho En citas amorosas? Sí Tengo toda la autoridad Para hablar De lo que le vamos a hablar En este momento ¿Cómo tú? ¿Cómo un hombre como tú Que ha tenido Las experiencias, Rubinsky Que puede definir Las citas amorosas? Mira Las citas amorosas Ajá No son más Ajá Que Esa actividad Que te va a hacer A ti entender Si la persona Es para ti o no O sea Es un momento Divino Más allá De lo humano Evaluación total Evaluación total O sea Eso Más que un momento De frequeo De carnalidad Es un momento De análisis De estudio Totalmente Wow Usted acaba De hablar sabiduría Hermano Dios mío Dios mío Rubinsky Rubinsky Antes de Antes de yo hacerte La pregunta Necesitamos que tú Hagan una anécdota De alguna cita Alguna cita Algo que tú quieras Transmitir A mil veinte personas Aquí conectadas Miren Algo que tú quieras Transmitirle a esta gente Una vez Sí Yo estaba En los Estados Unidos Estados Unidos ¿Qué estado De Estados Unidos? Estaba por ahí Cerca de Cerca de esos lugares Donde hay mucho frío Ok 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 Señores La razón De esta anécdota Es para decirle A todos los hombres En este grupo En este live Que nunca intenten Nunca intenten Dar un beso En la primera cita No 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 Nunca Escúchenme bien Cuéntenos la historia Cuéntenos la historia Aunque No, no Aunque Aunque la persona Con la que usted salga Esté totalmente deseosa De que usted le dé un beso No se lo dé Llévese de mí No se lo dé Es una trampa Dios Es una trampa Es una trampa Díganos 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 qué pasó ¿Qué pasó? No, no pasó nada malo Pero Ese momento Dañó Todo lo que pudo haber sido bonito El intentar Una conversación agradable Una cena agradable Una comida increíble Una caminadera así Pegadito en la calle Todo bebello Hasta ese momento ¿Hacía frío o calor? ¿Hacía frío o calor? Hacía frío, varón Hacía frío La parte alta de la costa este Filadelfia Nueva York Por ahí Cerca Último Cerca Ok, ok Hacía frío ¿Y qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? Helado ¿Helado con frío? ¿Helado? Eso es increíble Eso es un código, señores Señores, oigan esto Oigan esto Si hace frío Sí, sí Brinde helado ¿Por qué? Para que Le va a dar más frío Y usted va a hablar Y te va a querer abrazar No, no Oigan Está dando No, está dando los códigos Está dando los códigos Está dando los códigos Así sea Por educación Un abrazo por educación Pero se le sale Ajá Ajá Rubinky Rubinky Dime una cosa Rubinky La misma pregunta Que le hice a Adol ¿Cómo yo Estoy en WhatsApp? Ya yo tengo la sierra en WhatsApp Tengo WhatsApp Yo estoy viendo a Dios Cada vez que abro su perfil Le he dado la Y a toda la foto Tú sabes Tú conoces los procesos Rubinky ¿Cómo yo macheo La primera ¿Cómo yo Hago los ajustes? ¿Qué le tengo? ¿Cómo lo hago? Eso es Sencillo Y natural Ajá Ajá Si la conversación Es fluida Si se ríen juntos Lo único que él Tiene que decirle Tú y yo Como que tenemos que salir Un día Comernos algo Por ahí Porque imagínate Por aquí Por el celular Y ella va a decir Que sí Automáticamente Una pregunta ¿La risa es tan importante? ¿La risa? Sí, sí En ese momento Fundamental Mujer que no se ría No la invite a salir Si no se ría Que se quede en su casa No No la invite Intenta Sacarle una sonrisa O varias Ok Y después que se ría con usted Que ya tú te sientas En confianza Porque es una cosa De autoconfianza Déjame decirte Sí, sí, sí Ella puede estar en ti Pero si tú no reflejas Esa confianza La puede perder Ok Una pregunta Rubín Una pregunta Llegamos a la cita Vamos a decir Que ella Ella que llegó primero Al lugar No sé Llegó primero Tú llegaste después Nunca lo permito No lo permito Es verdad Ok Tú llegaste primero Rubín Tú llegaste primero No No Tú no llegaste No Es correcto Tienes que buscarla Sea donde sea No, espérate Porque tú sabes Que aquí hay 1900 gente Y nada más hay 200 Que tienen carro Espérate Espérate Rubín Espérate Busque un taxi Busque un taxi Haga un esfuerzo Busque un taxi Ok La buscate Rubín La buscate Hay una tensión En el carro Hay tensión ¿Cómo tú rompes Esa tensión La primera tensión De varias Que van a venir Esa noche Hay una tensión Porque ella está ahí ¿Qué se le dice? ¿Qué se habla? Y el tacita está ahí Pendenciero también Mira La tensión Puede ocurrir Cuando tú no tienes Una conversación En común con ella La cual dale seguimiento ¿Cómo? Cuando un hombre Claro Cuando tú No tienes Comunicación con ella Cosas en común De las cuales ustedes Hablen fluidamente Siempre va a haber Un momento de tensión Pero si tiene cosas De que habla con ella Nunca habrá Un momento como ese Rubín Pero a veces se acaba Por ejemplo El tema más común Es la Biblia O la iglesia Es el tema más común Pero y cuando ya Tú no quieres hablar Cuando se acaban Los temas de conversación Ese es el momento En donde tú La miras a los ojos Y tú le dices Tú eres linda Tú rompes Cualquier Hielo T released Es la Biblia Tú no quieres Trabajo